La Escuela Municipal de Música celebra el próximo miércoles 23 de noviembre su habitual concierto con motivo de la festividad de Santa Cecilia. La cita servirá de marco para la entrega de diplomas a los alumnos que han finalizado sus estudios de grado elemental en esta escuela y también a aquellos que han culminado la etapa de educación musical infantil. Bueno, pues en principio sabemos todos que Santa Cecilia es el día 22 de noviembre, pero en la escuela vamos a celebrar el día 23 porque es el día que los profesores podíamos estar y los alumnos también, de los que van a participar. Entonces, este año van a ser un número bastante bueno de alumnos que finalizaron en el curso pasado el grado elemental. Hay que decir que para obtener este diploma hay que haber terminado, cursado los cuatro niveles de lenguaje musical, los cuatro niveles de instrumento y dos niveles de coro. Y también es verdad que no se hacen los cuatro niveles en cuatro años, sino porque tenemos muchísimas actividades que hay que compaginar y siempre los alumnos llevan bastante más tiempo, entre mínimo seis años, para obtener el diploma. Con lo cual es un trabajo que merece su recompensa y el ayuntamiento, pues un poco como gratificación a ese trabajo, pues les concede un diploma todos los años a los alumnos que finalizan en el curso anterior todas las asignaturas debidas. Hay que decir que también damos diploma a los niños que terminaron la etapa de infantil, que los llevamos haciendo hace de unos años para acá, pues que han estado desde los cuatro añitos hasta los siete años, que también llevan ahí cuatro años en la escuela y se merecen también su recompensa. Algunos han proseguido los estudios musicales ya cogiendo una especialidad de instrumentos, bueno, y otros se han quedado ahí, ¿no? Es libre esa opción. Así que también para ellos va a haber un diploma de reconocimiento a esos añitos que han estado. Y después, por supuesto, van a tocar en ese día también en el concierto algunos de los diplomados de grado elemental, no todos, porque son muchos, todos no podían, algunos han dejado ya la escuela y no podían prepararse las obras, pero van a participar cuatro alumnos de guitarra, una alumna de piano, una alumna de saxofón y dos de flauta. Entonces, bueno, pues un conciertito que no va a ser muy largo, pero lo justo pues para acompañar un poquito el día que es tan especial. Y posteriormente nos iremos todos a celebrar a una fiestecilla que tenemos este año va a ser en el Hotel Oasis. La directora de la Escuela Municipal de Música ha detallado los nombres del amplio grupo de alumnos que este año recibirán su diploma. Lo que sí quería era nombrar a los niños que se les va a hacer entregar el diploma y te voy a decir que de grado elemental se les va a hacer entrega en la especialidad de piano a Inmaculada del Carmen Pérez Monteslara, en guitarra hay varios, entre ellos está Juan Pedro Alias Caballo, Carlos Carracedo González, Jennifer Carrascal-Laurador, Nieves García Martín, María Méndez García, Marta María Méndez Vázquez y Juan José Rangel Vázquez. En flauta travesera está Irene Ferrero y Ana Gil Lindo. En saxofón Beatriz Pérez Sousa y en batería Manuel Macarro de Olla. Esos son los diplomados de grado elemental. Y luego en infantil los diplomas son 16 este año y son Lara Amaro García, Miguel Camacho García, Andrea Carrasco Pérez, Pablo Gallego Rodríguez, Rodrigo Galván Macarro, Jorge García Moreno, Sofía Gilpitel, Jimena Macarro Márquez, Irene Miralles Barbosa, Ana Lucía Pozo Brioso, Adrián Rangel Méndez, Luis Rastrojo Rangel, Emma Reales Chávez, Lara Salguero Rodríguez, Hugo Sirgado Márquez e Ignacio Vázquez Camero.